¡Hola queridos amigos! Hoy vamos a ver el cultivo de arveja. La arveja tiene un par de ventajas bastante interesantes. Sirve para hacer siembra directa, o sea, cuando ponemos la semilla directamente donde la planta va a desarrollar todo su ciclo, pero con ciertos cuidados también podemos hacerla en recipientes más pequeños que es lo que vamos a ver ahora. La otra ventaja es que es un cultivo que en el hemisferio sur lo podemos iniciar entre marzo y septiembre, o sea, en otoño e invierno. Y en realidad, como que hay menos cultivos que podemos hacer en esta época, entonces siempre es muy bueno. La otra ventaja que tiene es que es realmente una planta muy simpática. Así que bueno, los invito a ver cómo hacerla. Hoy vamos a hacer el cultivo de arvejas. No tenemos semillas compradas, obviamente fuimos a la alacena y este tipo de cosas. Obviamente no sirven porque están cocidas. Y fíjense que las que compramos secas, en realidad, vienen partidas. Entonces, tampoco nos sirven. A veces en las verdulerías se consiguen las que vienen frescas, pero esas normalmente se cosechan verdes, o sea que tampoco funcionan. Nosotros lo que hicimos fue probar, compramos unas que son agroecológicas, que presumiblemente, digamos, vienen enteras. Fíjense que no están partidas, no sé si se ve bien. Entonces vamos a probar con estas. Prueben en una dietética o en, o en, o comprando agroecológicas, que normalmente vienen enteras. Las vamos a poner en agua. Esto se puede dejar toda la noche o un rato. Tampoco es un paso imprescindible, pero acelera la germinación. Así que, bueno, nosotros ponemos tres porque tenemos poco lugar, así que después les muestro cómo las sembramos. Acá tenemos nuestras arvejitas hidratadas, ¿sí? Con este tipo de herramientas podemos hacer un pequeño agujerito acá. ¿Sí? También podemos usar este tipo de herramientas para hacer agujeritos. Y otra cosa importante es que con este tipo de cosas vamos a hacer un cartelito poniendo la fecha, porque después nos olvidamos de las cosas que pusimos en cada lugar. Enseguida les muestro cómo queda. Ya tenemos cada arveja en su huequito. Ahora las vamos a tapar y las vamos a regar. Y con esto nos queda listo el cultivo. Tarda más o menos una semana en germinar. Bueno, y acá en nuestra hilera, esta es la hilera de las arvejas. Vamos a regarla. Listo. Y ahí nos quedó. Bueno, las arvejas han emergido dos de tres, o sea que bastante bien. Acá estoy con el gato revisando. Bastante bien. Estamos a seis días de la siembra, o sea, hace seis días que se sembró. Y bueno, vamos a, obviamente, esperar un poco más para que sean más grandes, pero les quería mostrar cómo están emergiendo. A ver si se ve de más de cerquita. Un poco más de quince días después, tenemos unas arvejas hermosas, unos plantines hermosos de arvejas. Ya están listos para que los podamos trasplantar a un lugar más grande. Podríamos utilizar algún tipo de jardinera o de maceta más grande, combinado, por ejemplo, con verduras de hoja. Vamos a trasplantar estas arvejas en un cajón, junto con otras plantas en este cajón. Sí, ahí ya están hechos los hoyitos. Vamos a sacar las arvejas de su huequito con este tipo de herramientas. Vamos a probar. Yo creo que esto va a andar mejor que una cuchara. Enseguida les cuento. El tenedor anduvo fantástico para sacar la plantita. Ahora fíjense cómo abajo están todas las raíces apiñadas. Eso quiere decir que a la plantita le faltó lugar, ¿sí? A las raíces le faltó lugar. Acá vemos la otra planta a la que también le faltó lugar. Fíjense cómo están las raíces, todas en el fondo del terroncito que estaba formado en la huevera. Por eso es que yo, en realidad, soy consciente de que la huevera es un poco pequeño para algunas plantas. Pero bueno, hay que estar atentos. Acá quedó nuestro cajoncito. Tenemos un apio, dos lechugas, una lenteja, dos arvejas y tres zapallos. Uno, dos y el otro por allá. Los zapallos están un poco fuera de fecha, pero bueno, por ahora viven. Cuando las arvejas o las lentejas tengan un poco más de altura, hay que ponerles algún tutor o alguna estructura para que se puedan enredar. Fíjense que las arvejitas tienen zarcillos, ¿sí? Que son para eso, para trepar. Les quería... Les quería hacer dos comentarios adicionales con respecto a este cultivo. Cuando hacemos, como hice yo, digamos, obteniendo la semilla de cualquier parte, entre comillas, es un poco difícil saber cuál va a ser el comportamiento del cultivo después. Cuando uno a veces compra una semilla en un vivero, normalmente tiene algún tipo de indicación de cómo se va a comportar ese cultivo. ¿A qué me refiero? Particularmente las arvejas, también pasa mucho con los porotos. Entonces, hay muchísimas variedades, mucha variabilidad. Con la arveja hay algunas que se comportan como una especie de matita, más bien erguidita, ¿sí? Que lo llaman variedades enanas. Y hay otras que son totalmente trepadoras. Entonces, es medio difícil saber cuál es la que nosotros sembramos si obtuvimos de esta manera las semillas, como lo hice yo. Mi recomendación sería ofrecer, entre comillas, un apoyo o algún palito, alguna cañita, algún alambre tejido, algo como para que la planta se pueda trepar si es que es una variedad de ese tipo, ¿verdad? Y si es una variedad un poquitito más erguida, simplemente no lo va a utilizar y ya está. Y el otro detalle es, obviamente la arveja se puede cosechar para consumo fresco o para consumo, digamos, para grano seco para conservar. Obviamente, cuando es para consumo fresco, se cosecha un poco antes, entre 120 y 150 días. Cuando tenemos que esperar, digamos, a que el grano se seque, la planta se va a empezar a poner amarillita, digamos, va a culminar su ciclo y obviamente tenemos que esperar un poquito más. Bueno, esto es todo. Espero que les guste. Pruebenlo. Es una planta realmente muy simpática. La habrán visto. Y las flores son también muy bonitas. Así que bueno. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias.